Me sentí muy feliz y asombrado. Estaba algo nervioso antes de ver los resultados, porque como toda persona tenía mis dudas. Pero me alegré mucho al saber que había podido ingresar a esta institución educativa. Me motivaron mis padres, que fueron los primeros en darme la noticia. Me dijeron en 2009, cuando recién se fundó este colegio, que había un colegio en Lima, de los mejores alumnos de todo el Perú. Ellos me motivaron y por ellos es que quise hacerlo también para poder ayudar a mi comunidad, a mi familia y para poder representarlo. Bueno, yo quisiera seguir la carrera de robótica, porque me va un poco mejor con los números. Bueno, yo espero y sé que eso es lo que va a tener, una formación integral. Que no solamente se va a centrar en la parte académica, sino que él va a poder desarrollar todos los aspectos. En todos los aspectos va a poder desarrollarlo. Va a poder compartir, va a poder tal vez valorar un poco más también a su país, su cultura, porque va a tener oportunidad de relacionarse con chicos de todo el Perú. En fin, va a ser una gran experiencia para él. En fin, va a ser una gran experiencia para él.